Si usted consume muchas bebidas energéticas, ponga mucha atención porque podría estar poniendo su vida en peligro. Le tengo la historia en segundos. Dice a su univisión nevada a las 11 con Marta Saldaña y Diego Santiago. Bueno, y se duplica el número de hospitalizaciones por el consumo de bebidas energizantes. Vinínea Navidad habló con un experto y a continuación nos dice a qué se debe esto y cómo dichas bebidas podrían llevarlo hasta la tumba Viri. Muy buenas noches viviendo en una ciudad que nunca duerme. Es muy fácil volverse adicto a las bebidas energéticas. Sin embargo, esta energía extra podría salirle muy cara. Han habido casos de ataque cardíaco, de arritmias y ahorita hay reportes de muertes por este tipo de bebidas en exceso también. De hecho, entre el 2007 y el 2011, más de 20 mil personas visitaron un hospital por consumir bebidas energéticas. La mayoría eran adolescentes o adultos jóvenes. Básicamente me tuvieron que defibrilar, o sea, me tuvieron que dar una descarga eléctrica de unos 100 joules para hacer que mi corazón saliera de la arritmia que me ocasionaron estas bebidas. Según Tom, él consumió entre dos y tres de estas bebidas al día por los últimos cuatro años, hasta que terminó en una cama de un hospital. Según este cardiólogo, los efectos de estas bebidas son variadas y alarmantes. Cambio de personalidad, no pueden dormir, están muy excitados o muy agitados, ansiedad. Es por eso que en el Senado se está haciendo un llamado a la FDA para que investigue y regule el contenido en estas bebidas, a las cuales ya se le atribuyen 18 muertes en el país. La FDA controla la cantidad de cafeína en las bebidas como la Coca-Cola, Pepsi y ese tipo de bebidas a 70 miligramos per decilitro. Pero estas bebidas de energía no tienen control en términos de cafeína o sustancias que no son controladas como la taurina y el inocitorio. Solo para que se haga una idea, un Red Bull tiene 77 miligramos de cafeína, pero hay bebidas con hasta 16 mil miligramos. Y bien, según el doctor Cordero, la mejor forma de obtener energía es haciendo ejercicio, comiendo bien y durmiendo bien. Por el momento esto es todo por mi parte, reportando para Noticias Univisión Nevada, Viridiana Vidal, regreso al estudio. Gracias Viridiana.